En muchas épocas de la historia, los fuertes han sido brutos también. Sí, sí, sí. Habrá que aprender. O va a tener que aprender las formas... O aprender. O aprender las formas. No queda otra. Democracia. Totalmente. Vamos a ir a otro de los sectores. Hablábamos de educación, vamos a hablar de salud. Ahora, porque está en vigencia un paro en el sector de la salud privada de la República Argentina, los trabajadores. Ayer fue lo de los ferrocarriles, hoy es el área de la salud. Los motivos, bueno, los vamos a tratar en nuestro móvil, que ya nos está esperando. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. Paulo, ¿cómo estás? Buen día para vos, para todos ustedes allí en el piso también. Así es, ya lleva casi 10 horas, 9 horas y media para ser exactos. Este paro que comenzó a las 0 horas de este jueves y que incluye a nivel nacional a todo el gremio de la sanidad. Esto es básicamente por recomposición salarial en el caso general, pero obviamente en cada una de las dependencias de salud privadas que han adherido, también tienen causas particulares. Nosotros estamos aquí a esta hora en vivo desde lo que es la puerta del sanatorio privado Punilla, con David Albarracín, quien es delegado justamente de la ATSA, aquí en Villa Carlos Paz, a quien lo vamos a saludar y le vamos a preguntar, bueno, en primer medida, David, bueno, ¿cómo se está llevando a cabo esta medida de fuerza? ¿Qué tal? Buen día. Sí, buenos días. Bueno, se decidió realizar el paro por esta, que no se llega a unas paritarias de aumento. Así que bueno, se decidió directamente hacer el paro y afiliarnos a esto. Bien, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Es con normalidad? ¿Con qué nivel de acatamiento? Por el momento es normalidad. El día de ayer sí, algunos compañeros han recibido hostigamiento del lado de la supervisión, llamándolos a cada rato al celular personal o en el momento que estaban trabajando para preguntarles si se iban a adherir o no y que tenían que pensar que no había trabajo, que, bueno, pensarlo bien antes de adherirse al paro. Bien, bueno, en este momento, bueno, los vemos allí reunidos, como puede ver, se pueden ver en imágenes, Paulo también, digo, ¿qué es lo que están pidiendo básicamente? ¿Cuál es el porcentaje? Esto es en el marco, obviamente, de las paritarias. Digo, ¿qué es lo que ofrece la patronal? Digo, hay mucha diferencia. Sí, desde la Cámara Empresarial, que maneja todo lo que es clínica y sanatorio, ellos lo único que aceptan es un 15% de aumento, de lo cual sabemos que serían aproximadamente 60.000 pesos y listo. Se nos ha dado un bono como para extender el tema de las paritarias de 70.000 pesos, pero es por única vez y no fue no remunerativo. Claro, no es remunerativo, no forma parte del salario, no consulta. No, 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 directamente. Así que, bueno, sí se nos entregó, acá desde el sanatorio sí se nos pagó los 70.000 pesos, pero seguimos con esto del salario que ha quedado muy bajo y ya directamente ningún compañero llega al mes. Recuérdame, decís que ofrecen un 15, ¿cuántos es lo que están pidiendo básicamente? Desde la parte gremial estamos pidiendo el 85% de aumento. Claro, y un 70% de diferencia. Sí, directamente. Bien, bueno, Paulo, ahí te está escuchando también David, por si querés trasladarle alguna consulta. Sí, David, ¿cómo estás? Hola, buen día, Pablo. Buenos días. Bueno, esto, ¿no? Las distancias abismales entre un 15% y más de un 80%, digo, aparece como verdaderamente muy difícil poder arribar a un acuerdo cuando las distancias son tan grandes, ¿no? Sí, directamente. No, no, no. No quieren firmar por ese aumento ni nada. Sabemos que los otros gremios y las paritarias tanto de comercio ya han cerrado. Está bien que ha sido el aumento bimestralmente. Desde el gremio también se pidió que, bueno, que de aceptar, si se aceptara el 85%, no se iba a tocar paritaria hasta pos-vacaciones de julio, pero directamente tampoco desde las empresas dijeron que no. Bien. Ayer decías que hubo amedrentamientos. Para ustedes no es nada nuevo esto, ¿no? Sí, no, no. Pasa siempre lo mismo. Cada vez que hacemos asamblea o se hace un paro, es la primera vez que se hace el paro directamente acá en la institución. Directamente sí, se les mandó mensajes a los grupos, se llamó al personal tanto que estaba trabajando como los que estaban en Franco, se los llamó para preguntar si se adherían o no. Ellos referían de parte de supervisión que era para una organización, pero constantemente le estaban pidiendo de que pensaran bien en lo que estaban haciendo. Claro. Y ese pensar bien en lo que estabas haciendo, si te adherís puede que te quedes sin trabajo. Eso es más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos. Escondida la palabra, pero se dijo. David, ¿y hubo alguien que tuvo temor y que, bueno, te expresó esta situación y que dijo, bueno, al suelo tengo miedo, no me voy a adherir por más que acuerdo con la convocatoria al paro y la medida de fuerza? Sí, tenemos compañeros que, bueno, sabemos también la situación económica que está el país, así que más algunos de los nuevos decidieron venir a trabajar directamente, de lo cual son los que están haciendo las guardias mínimas. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la situación respecto a la atención? Si hay guardias mínimas, hay atención por mesa de entrada, ¿cómo es la situación? La atención por mesa de entrada también es guardia mínima, han quedado dos secretarios y también se está dando la atención para urgencia y emergencia, nada más. Bien. ¿Y para los internados, la atención es normal para ellos, el trabajo allí, cómo es? En el sector internado, sí, han quedado también, son guardias mínimas, han quedado dos personales con varios, sí, está lleno hoy el internado, así que nos vamos a ir turnando. Bien. David, ¿y en las otras instituciones privadas de Carlos Paz, tenés novedades, cómo es la situación? De las otras clínicas, no, la verdad que no. Yo he trabajado hace dos meses, tres meses en la San Roque, sé que sufren mucho hostigamiento, pero por eso nunca se ha podido lograr que haya delegado también de ese lado. O sea, no hay delegados allí, por lo cual uno estima que la medida de fuerza de hoy allí no se está cumpliendo. No, 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 seguramente que no, seguramente que no. Bien. ¿Y ustedes cómo están laboralmente? Porque en más de una oportunidad hemos hablado de reclamos respecto del tema ropa, del tema de horas extras, de cumplimientos en fechas, de pago de salarios. ¿Cómo está la situación? ¿Te estás riendo? O sea, la respuesta ya me la diste antes de contármela. No, con respecto a ropa, tanto al servicio de enfermería, están al día, viene muy atrasado con el servicio de mucamas. Se le debe tres uniformes y de lo cual se le ha entregado antes de la fiesta uno solo. Bien. ¿Y el tema de los pagos en tiempo y forma, eso se ha corregido? Bien. Y con respecto a los pagos, si bien se está pagando al día, con la única diferencia que se nos han hecho los descuentos por ley, tanto de obra social como de jubilación, de lo cual uno entra a la AFIP y la jubilación debemos más de tres años, cuatro, o sea, que esos aportes no sé dónde han ido, y la semana pasada los compañeros han recibido notificaciones de las obras sociales que están dadas de baja por falta de pago. Por ejemplo, la obra social OPSA, que pertenece a ATSA, se le está debiendo cinco años de aporte a los empleados. Así que los empleados directamente están sin obra social. O sea, trabajan pero no tienen cobertura social. Sí, se trabaja, se trabaja con esa obra social. El tema es que, bueno, esto, al no estar pagando los aportes, directamente los empleados no tienen obra social, no se pueden hacer atender en ningún lado. Bien. David, lo último. Si alguien tenía un turno para una práctica, para una consulta, para alguna cuestión puntual, allí en el sanatorio Punilla, ¿qué tiene que hacer? ¿Se está prestando atención? ¿Si tiene que ir al consultorio? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué le podemos decir a la gente? Si tienen, si son, es un turno programado, sí, va a haber demora, pero se va a atender. Recordemos que son guardia mínima, entonces hay dos secretarios que están intentando darles el turno y todo a los pacientes. Pero, eso, son dos secretarios, o sea que se está atendiendo muy poco. Claro, hay más. Bien, David, gracias por recibirnos allí en la puerta del sanatorio y ojalá que la situación mejore. ¿Hola? No, no escucho. Bien, gracias, David, ahí te estaba saludando. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, cerramos allí, vemos a los trabajadores colocando carteles de todo tipo de reclamos, ¿no? Totalmente, Pablo, tenemos que repasar esto que justamente recién deslizaba David y que tiene que ver justamente a qué parte de la salud afecta, ¿no? Recordemos, las guardias por emergencias y urgencias son mínimas, pero están. Ahora bien, sí ha afectado a todo lo que tiene que ver con consultorio externo, así que aquellos que tengan, que tenían turno para hoy, si no fueron reprogramados, tendrían que consultar por las dudas previamente. Así que es consultorio externo, también todo lo que tiene que ver con los centros de diagnóstico por imágenes, los geriátricos, el personal que trabaja, los geriátricos también. Así que, bueno, es una gama bastante amplia del universo de trabajadores de la salud, ¿no? De la sanidad. Qué triste, ¿no? Sí, qué triste. Beto, no vaya una cuadra más abajo, porque recién venimos analizando lo de los docentes, la educación, ahora la salud. Si hace una cuadra más, vamos a tener seguramente alguna declaración de disconformidad de la gente de la policía. Entonces, si no tenemos salud, seguridad y educación, estamos en el horno. Estamos complicados, verdaderamente. Sí, y la gente está muy disconforma, ustedes lo ven así, juntos por un salario digno, entre los carteles más importantes que marcan el reclamo, ¿no? Hoy va a ser una jornada en ese centro. Bien, Beto, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Allí estaba Beto Pereira en el móvil, en la puerta del sanatorio privado Puglia. Que la gente no piense que nosotros armamos una agenda de malas noticias solamente para llevarle malas noticias. Es la realidad. Lamentablemente la realidad pasa por eso.